Yo puedo tirar a Chris versus Final Boss, pero primero a 3 A la madre Ahí Oh my god Yo fallaba Si eso no mataba a John, estaba listo Yo 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 ¡Ay! ¡No, Psybot! Acepto el mal contra el final boss Bueno, si él se mantiene ahí, cuero es Hay que ver si ya la mujer se lo llevó por allá ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, punto a sombra! ¡Ay, punto a sombra! ¡Ay, punto a sombra! Oh my god, que puni es ese Ah, oh my god No No Oh my God Damn Aprovechó bien la esquina ahí el John Shhh AHHHHH Fuck GG Esta fue masacre Loco Esta fue masacre Vamo alla Vamo alla Vihan Jate huevazo Oh my god A la mierda En serio Loco Suelta ese boton John Suelta ese boton Les cuesta ser antiaereo Loco Ustedes les cuesta Soltar el boton Para ser antiaereo Suelta ese cuadrado Sub-0 Tiene buen standing one Ay Por que le hace flawless Buen grab Buen grab oh my god, eso castiga eso dude free from panama toma la delantera como consideras que vas con el arcade chucha de 1 a 10 estoy como en 7 hay un vaina que no me salen loco el rol de Milena no me sale pero ni saliendo loco de un lado es raro esa vaina yo no se si es que yo puse el restrictor mal o que del lado derecho no me sale el rol de Milena no se, esta raro super raro oh my god no vemos dar yo no me salen loco Que fallo loco Y mi fatal blow Y mi fatal blow Que fallo loco No había visto las vidas No había visto las vidas Oh my god Fuck slide No se le ve el culo a mi lo Suave Péscalo Péscalo loco What the hell Se John me está jodiendo Con esos saltos loco Bruh Suave ahora yo arreglo el culo De mi los Tiene esos saltos rotos El John loco Varias veces que me chifea La sombra No se le ve el culo No Ay Eso John Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno El set Bruh Venga Acá Bruh Bruh Oh my god Ay no Bien Bien Hay algo Me decía Que iba a ser Hey dude Ayer dormiste bravo No Crouching blow No No Oh my god What the hell Loco Wow ¿Por qué me voy a poner salti? No Yo me pongo salti Pero depende la Depende la 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 situación No sé El wifi El wifi Me pone salti John se salva Que ahorita la vaina va bien John está en wifi Ahorita Y le hucan Chucha Le hucan Oh my god What the hell Oh my god Están viendo Miren Ahí yo hice el dash Y no hizo el dash Lo agarró a milagro Que la mierda esta No hizo dash No is no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Jugar con arcade es una payasada y lo probé con Guilty Gear, me di cuenta y con Street Fighter. Es súper fácil. En este juego es que jugar con arcade es fucking duro. En este. Pero hay gente que juega con arcade. Así que no hay tema. Es cuestión de meterle tiempo. Ah, un primero a 20 hasta que te salga todo con arcade. Nah, hay vainas que no me van a salir ahorita. Estoy seguro. Hay que practicar, hay que practicar. Mira, ahorita mismo yo debería estar jugando con el arcade y estoy jugando con el control. Fucking control. John viene aquí con su personaje que nadie usa. Oh, my God. Oh, y le tiré ese. Oh, my God. Esa mierda que hace. Esa especial está bonita, loco. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Lo traicionó su Wi-Fi, loco. No me eché culpa a mí, John. Ay. Ay. What the hell? Me agarró y no me soltó, loco. Puto Nightwolf, loco. Hay algún input que a ti no te salga con el stick, sweetie, o tú haces todo bien. Ah, ya yo entendí cuál es la vaina. Hay algo, man. Hay. Hay algo. Hay algo. Hay algo. Hay algo. Ya todo te sale What the fuck A mí se rantan cosas que no me salen Esa mierda es mid, loco Ay, cagada Cagada El mix Esta mierda se podrá bloquear reacción El low y el overhead Yo creo que a esto se le puede hacer hasta flawless, loco Al overhead No sé Se le complica el set al dude, loco ¿Ese águila qué hace? ¿Quién me dice qué hace esa águila? ¿Qué? ¿Qué? ¿Bien? 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 ¿A ti Subscribe? ¿Ahora ellos teiverse? No, porque tú me dijiste que tú ibas a dormir con mamá, tú no me dijiste con papu, me dijiste con mamá, deja eso, cuidado, no toques eso, ay, ay, ay. Mañana. Crushing Blow loco, lo necesito. No. Crushing Blow, no. A la madre. Oh, come on, John. Si ese wake up era ahí, leído ahí. El águila no deja amplificar. Oh, come on, Jorge. No, it's time. No, it's time, hoor. Opa. Oh. 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 ¡Ay! ¡Tiembla, tierra! ¡What the fuck! ¡Ay! ¡Tiembla, tierra! ¡Claro, shimlow! ¡No! ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Merci! ¡Merci! ¡What the fuck! ¡Loco! ¡Gigi, loco! ¡Bruh!